Música Siglos de historia quedaron sepultados bajo el agua en la antigua ciudad de Fenghuang, en el centro de China. Las lluvias torrenciales transformaron las calles en canales y obligaron a más de 50.000 personas a abandonar sus hogares. Este soldado tuvo que moverse con sumo cuidado para rescatar a varios residentes atrapados en una de las casas. Por la provincia de Hunan pasa una gran parte de la muralla china, construida durante la dinastía Ming para proteger a la nación de los invasores extranjeros. UNESCO está considerando declarar a esta ciudad de 300 años de antigüedad patrimonio de la humanidad, pero se teme que las cuantiosas lluvias de los últimos días destruyan su singular belleza.